Transcurren los meses de 2019 y en Venezuela continúan las detenciones de ciudadanos descontentos y dirigentes políticos, por lo que Foro Penal considera haber sido críticos al gobierno en disputa. En ese sentido, el director de la ONG, Alfredo Romero, informó que la lista de personas tras las rejas actualmente está en los centenares. Esta semana es de 800 el número de presos políticos, son 800, esto tomando en cuenta que han sido excarceladas algunas personas y encarceladas nuevas personas. Ya superamos el número de 15 mil detenciones desde el año 2014. Entre tanto, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, instó a un diálogo sincero con todos los sectores de la oposición, aunque prometió la cárcel para otros. Estar preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz frente a los traidores, si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden. En ese contexto, el padre del parlamentario Juan Requesens, desde el Palacio de Justicia en Caracas, relató cómo ha sido impactada su familia con la detención de su hijo. No solamente la familia, yo diría que en todas las familias venezolanas, en el sentir de los venezolanos que se sienten atropellados, empezando por los diputados que son la representación de un pueblo que los eligió. Foro Penal afirma que para un verdadero diálogo nacional no debería haber en prisión ni una sola persona por motivos políticos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.